La compañía Paraguaya de Comunicaciones Copaco habilitó un número de WhatsApp para los reclamos por el servicio. Se dio la orden de que este número de teléfono quede abierto para todas las personas que quieran hacer sus reclamos y consultas. El nuevo presidente del directorio ha comunicado un número de WhatsApp en donde la gente puede realizar sus reclamos, ya sea reclamos técnicos, comerciales o administrativos. Ese número el presidente dio a la prensa como para que la gente pueda tener una herramienta más de comunicación o de escalar el reclamo de los clientes a través de ese medio. Y la gente de su gabinete obviamente van a estar administrando y derivando los diferentes reclamos o las observaciones a las dependencias competentes. El número del WhatsApp que el presidente había dado es el 0962-265-952. En breve eso en coordinación con la gerencia comercial y la unidad de marketing seguramente. Eso ya también yo creo que se va a buscar un número más fácil seguramente más adelante para agregar ese número de WhatsApp ya a todas las redes sociales que tiene disponible Copaco. Porque hay que tener en cuenta que Copaco está en todas las redes sociales y a través de esas herramientas todos los clientes o los futuros clientes o los clientes potenciales pueden hacer sus consultas en esas redes. En primer lugar tenemos también la página en internet de Copaco que es www.copaco.com.pi Esa es la página web de Copaco en donde también el cliente puede realizar sus reclamos. También estamos en Facebook como Copaco S.A. Paraguay. El objetivo es potenciar el servicio de la línea alta teniendo en cuenta que la línea baja se está dejando de lado a nivel mundial. Se estima que en dos o tres meses los clientes estarán satisfechos con el servicio.